Bueno, pues ya se enteraron de la carta que mandó el Mayo Zambada por medio de su abogado. Bueno, les platico. Resulta que en esa carta, que se dio a conocer hoy en la mañana, sábado en la mañana, dice que efectivamente, como dijo ayer el embajador de Estados Unidos en México, el señor del sombrero vaquero, que pues se lo llevaron a fuerza, que lo secuestraron, lo treparon al avión y apareció en Estados Unidos. Imagínense, el narcotraficante, pues más buscado en el mundo, ¿no? 15 millones de dólares daban por él, y resulta que el que lo va agarrando, pues es el hijo de su compadre, el Chapo Guzmán. Pero bueno, vamos, eso, por favor, que se los crea su abuela, porque es una historia hecha por el gobierno americano, por la DEA, ¿no? Esas son las típicas historias de las que se aprovechan para hacer las series de narcos, ¿no? De donde Pigmeno Ibarra, el amebotas de Andrés Manuel, ha hecho tantas historias y series de narcos. Bueno, resulta que dice el mayo zambada que él fue convocado por el hijo del Chapo, el que se lo llevó a Estados Unidos, para tener una reunión con el actual gobernador morenista de Sinaloa, ¿no? Digo, pues eso es lo normal, eso es lo normal para aquellos que dicen que no hay narcopresidente y que no hay narcomorena, pues es lo normal, así pasa en Tamaulipas, así pasa en Guerrero, así pasa en Zacatecas, para los narcos de Morena, ¿no? Y para el narcopresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, se iba a reunir con el gobernador morenista de Sinaloa para limar asperezas con el que fue rector de la Universidad de Sinaloa, el que mataron el mismo día que se llevaron al mayo zambada, el señor Cuen, ¿no? Héctor Melesio Cuen es el que en paz descanse, o espante, no sabemos, pero se iba a reunir con él para mediar la situación, porque resulta que el señor Cuen, el Héctor Melesio, el exrector de la Universidad de Sinaloa, tenía unas rencillas durísimas con el actual gobernador morenista, narco gobernador morenista de Sinaloa, y pues la idea era que limaran asperezas y pues para hacer negocio, hombre, si siempre es mejor hacer negocio que estar peleados. Entonces, lo que pide el mayo zambada, porque resulta que lo secuestraron o lo levantaron en el mismo lugar, donde se supone que se iba a reunir con el gobernador de Sinaloa y el exrector de la, que en paz espante, el exrector de la Universidad de Sinaloa. Entonces, de ahí lo levantaron. Lo que pide el mayo zambada es que se aclare quién mató a Héctor Melesio Cuen, porque, pues no quiere que le echen la culpa, y anda muy enojado porque parece que él siente que lo traicionó. ¿Quién creen? Morena, porque Morena, que su gobernador de Sinaloa, pues es el que no sabemos por qué lo citaron ahí, porque también lo citó el gobernador de Sinaloa. Entonces, pues ya no tarda, ya no tarda Andrés Manuel en salir todo eso. Que salga también lo de Salinas de Gortari, de Vicente Fox, de Felipe Calderón, si hay de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto también. Pero lo que hoy más importa es que salga lo tuyo, porque tú eres el único. De todos ellos ya sabemos, ya sabemos que son unos malandros delincuentes, la mayoría, no todos. Pero tú, tú eres impoluto, tú te lo has pasado diciéndole a tu pueblo, ese que te cree todos los días las mentiras y las estupideces que les dices, te lo has pasado diciéndoles que tú eres impoluto, que tú eres un santo, que tú eres lo más cercano al espíritu divino, la encarnación de la nación, que tú, tú eres incorruptible, inmaculado. Todo eso eres Andrés Manuel, pero ya pronto van a salir tus trapitos al sol y más temprano que tarde también, también vas a ir a la cárcel. Échenle ganas adoctrinados y recuerden que votaron por la corrupción, la muerte y el narcotráfico que a ustedes les encanta.